y muy buenas a todos yo soy leina espero que estén bastante bien y bueno el día de hoy continuamos con la serie de moto gp 2015 y bueno después de nuestro primer podio señores en nuestro primer lugar en francia obtenido la semana pasada estoy bastante contento estoy bastante feliz y bueno esperemos que el circuito de muguelo en italia sea lo suficientemente amable amigable para que nosotros podamos continuar con nuestra racha de triunfos que no sea el primero que es el primero más no el último de toda la serie de rachas que quiero mantener aquí en el canal de triunfos de francia nos vamos hacia italia y bueno vamos a ver las opciones de carrera 100% clasificatoria de carrera y bueno que lo vean fácil no es no es sencillo no es fácil jugar el moto gp y bueno seguimos nuestro nuestro duelo con darren binder nuestro líder de equipo y bueno antes estamos luchando para ser los primeros los líderes del equipo de auto strings de auto strings para no hablar con faltas de pronunciación y bueno ya saben que debo quitar los vídeos porque si no no me deja subir el mismo y bueno se va a ver un poquito de bajón de un poquito de bajón de calidad porque ahorita estoy grabando con el OBS porque la verdad no tuve tiempo en el fin de semana de de grabar y grabarlo con la cuestión del envidia pesa mucho igual los de Eurotrug van a pesar un chingo entonces ya saben ya se la saben los primeros minutos son para conocer la pista para presentarnos con ella para que ella se presente con nosotros son de calentamiento obviamente ahí está nuestra pantalla de nuestro casco y bueno muy muy contento después de haber obtenido una gran victoria la semana pasada la verdad es que no me lo esperaba manejamos muy bien la semana pasada esperemos que podamos hacer lo mismo esta semana pero ya empezamos un poquito mal se me está yendo muchísimo la moto voy a tener que meterme otra vez a pits a mejorar un poco la moto y bueno nuestra victoria se debió a muchos factores entre ellos que si manejamos bien llegamos a manejar bien pues nuestra carrera pero hubo un factor muy importante que nos ayudó en la misma y ese fue el factor clima el que estuviera lloviendo hizo que se ralentizara o que le bajaron un poquito de su chocolate la carrera como que bajó un poquito bajaron un poquito al nivel está peligrosa esa vuelta Italia nos va a costar mucho trabajo pero bueno ese fue uno de los factores importantes para que pues nuestra victoria se diera de la manera en la que se dio empezaron a manejar un poco más lento empezaron a bajar el ritmo de la competición entonces eso de algún modo nos ayudó a pues obtener el primer podio me estoy saliendo mucho de las curvas y eso no puede ser bueno en cuanto llegue a la entrada de pits pues voy a entrar porque estoy saliendo muy feo de las curvas pero yo creo que va a ser en la siguiente vuelta porque aquí nos podemos agenciar un buen lugar está fácil la entrada de pits aquí paquete de datos obtenido llegamos hasta la posición número 13 en la siguiente vuelta en esta vuelta en esta vuelta yo creo que nos vamos a meter a pits a ingresar todos los paquetes de datos que tenemos a la motocicleta eso nos puede ayudar mucho y obviamente a hacerle los reglajes pertinentes para salir bien de las curvas la motocicletas así Y ya está. No debemos hacer eso. Eso tampoco. En esta curva puede haber muchos accidentes, ya lo estoy viendo. Estamos en amarillo, eso es bueno, pero no hemos llegado a rojo. Bueno, descubrimos en las sesiones pasadas, bueno, en la sesión pasada de Francia, que llegar al color rojo nos puede dar buenos lugares. Ahí en esa parte va a haber muchos accidentes. Al iniciar la carrera, no sé por qué lo presiento. Vamos a ver un desfile de caídas, un festival de caídas. Vamos a ver un desfile. Esforzamos a la moto a salir. Esa parte hace que la moto salte demasiado. Ya me estoy dando cuenta ahorita. Hay que entrar lento y salir muy rápido. Posición número 7. Maldita penalización. Hay que tener cuidado ahí. Esforzamos a la moto. Seguimos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Danilo Hemos pasado a Danilo Ahí salta muy feo la moto Aquí tomamos velocidad Estamos bajando en la posición número 8 Linka mucho la moto en esta pista Pues parece ser que nos vamos a quedar con el lugar número 8 Vamos a detener el lugar número 8 en parrilla de salida Y si jugamos bien nuestras cartas como en el capítulo pasado Quizás y solo quizás Podremos llegar a Ahí están en los primeros 3 lugares O primeros 4 Vamos a detener el lugar número 9 en parrilla de salida Vamos a detener el lugar número 8 ¡Gracias por ver la reputation! ok si la situación mejor en la en esta vuelta en la siguiente nos vamos a piz si nos vamos a pizza mejorar la motocicleta y por lo que se ve no piensa mejorar la situación entonces pues nos vamos a ir a pizza en esta en esta vuelta vamos a piz si nos vamos a piz si nos vamos a piz si nos vamos a piz y 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 si en algún momento ya les digo con todos los reglajes de la motocicleta empezamos a ganar muchas carreras le vamos a subir un poquito la dificultad para pues obviamente pues no aburrirlos el chiste no es estar gane y gane también hay que perder o sea hay que luchar hay que luchar por las posiciones de una buena manera en esa parte no nos podemos confiar mucho por qué esa parte nos hace saltar la moto muy feo entonces ya vieron hasta dónde me aventó vamos a ver tenemos un sector en rojo en amarillo y en otro en gris vamos a ver qué tanto nos ayuda vamos a ver bien sector en gris segundo sector en gris vamos a ver tercer sector en gris vamos a poder meternos a los pits sin problemas vamos a hacer los reglajes a la motocicleta vamos a hacer los reglajes a la motocicleta ok ok vamos a hacer los reglajes a la motocicleta Que problema este, todos son rectos chico, no es broma Estoy hablando muy bravo y tengo problemas con la velocidad en la moto No, no tanto Vamos a ver si no perdimos muchos lugares Gracias por ver el video Quizá eso nos ayude, los reglajes, seguimos en tercer lugar Ahorita solamente es de puro mantenimiento Hay mucha gente en la pista ahorita Pero no hemos bajado de posición en la gradilla de salida Ese pacate de datos mejoró bastante la suspensión Ya no brinca tanto Vamos a ver No, es que diferencia ese paquete de datos Mejoró muchísimo la estabilidad de la motocicleta No, es que diferencia ese paquete de datos Corre tiempo Si ya no brinco tanto Y eso nos ha dado Un sector en amarillo No, es que diferencia ese paquete de datos Tomé muy mal la curva Pero horriblemente mal Y sin embargo lo hemos hecho tan bien Que nos dieron el segundo sector en amarillo Y bueno, el tercero no tanto Si se notaron los errores Seguimos conservando el tercer lugar en parrilla Perfecto Lo primero sector en rojo Hay que atacar así las curvas Si, me lo temía Segundo sector en amarillo De acuerdo Todavía no Solía Socialidad No, pero burada Esto nos va a Tier noted Incluso Vive ¡Gracias! And Un Tercer sector en gris 11 minutos para acabar esto Siguen haciendo relajes los demás ¡Oh! 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 Señores, lo he conseguido Primer lugar en parrilla de salida ¡Oh! Pero de la clasificación a la carrera Hay mucho todavía Ya sabemos que la carrera es totalmente diferente En dos o tres capítulos hemos empezado en parrilla de salida Y hemos caído hasta seis lugares Nomás no me prendo esa curva Dos sectores en rojo, uno en gris Nueve minutos para que acabe la clasificatoria Estamos por debajo de nuestro tiempo Después Gracias. Este brinquito que pega no me gusta. Ya le aprendí a medir las curvas, eh. Si comparamos los primeros capítulos de la serie con ahorita ha habido un avance significativo en la cuestión de manejar la moto, eh. Seguimos por debajo de nuestro tiempo. Primero sector en rojo lo manejamos muy bien. Esas curvas van a ser nuestras aliadas, eh. Si manejamos bien y aceleramos en el momento preciso vamos a poder adelantar a mucha gente. Gracias. Gracias. Bien, los tres sectores en rojo, muy bien. Estamos on fire Estamos manejando muy bien El día de hoy Italia se ha portado a la altura Y ahora sí, ya no hay nadie Quien Rebase este tiempo Si ya los sectores empiezan a estar en gris Quedan 5 minutos para terminar La clasificatoria Y si yo soy el que está mejor Ha estado manejando el día de hoy Y no puedo alcanzar Mi récord de pizza En este momento Nadie más lo va a hacer Ok 3 minutos para acabar que bueno nosotros serían 4 3 minutos para acabar 4 minutos para acabar si es que estoy grabando no se puede ya casi acabo no se puede grabar venga 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 ya solamente faltan 2 minutos en realidad nosotros allá atrás en estas curvas va a haber mucho choque tengo que acelerar bastante bien para que no me alcancen si quedan atrás no me adelanten no me adelanten no me adelanten ya es el último esfuerzo ya es lo último de la carrera esa parte de la pista es peligrosa hace saltar muchísimo la moto hay que tener cuidado ahí no me adelanten lo último de la pista no me adelanten ¡Gracias! Pues nosotros Nosotros salimos primero Pero bueno, esto ha sido todo por el día de hoy Espero que les haya gustado mucho En la Toscana Ok, bueno ahora Déjame hablar Vegeta, cállate Ya, ¿puedo hablar? Bueno, gracias Ahora sí, espero que les haya gustado Es la clasificatoria de Italia Y bueno, el próximo jueves viene ya la carrera Pero bueno, hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya encantado Hasta la próxima Bye, bye